Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque hoy en la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum se presentaron datos sobre seguridad que muestran que la tendencia histórica de los sumisivos dolosos ha disminuido en 17.3% desde 2019 a la fecha. También se informó que la tendencia de delitos de alto impacto disminuyó 37.2% de febrero de 2019 a octubre de este año. Los delitos del Fuero Federal, que son los más vinculados al crimen organizado, han disminuido en 40.5% de febrero de 2019 a octubre de 2024. Mire, pese a lo importante es que son muchos de estos datos, no hacen eco en algunos medios de comunicación, como sí lo hacen las imágenes de ataques armados, de asaltos y de violencia. En un contexto en el que algunas voces llaman al pánico, al terrorismo e incluso a la intervención extranjera, me parece que es más importante que nunca hablar de construcción de paz y de cómo alcanzarla, de no hacer oídos sordos a los retos en materia de seguridad ni tampoco a la realidad, pero sí de plantear siempre las estrategias en el marco de los derechos humanos y del respeto a nuestra soberanía. El camino al terrorismo y el intervencionismo disfrazado de colaboración ya lo vivimos con el narcotraficante Genaro García Luna y su colaborador Felipe Calderón y a eso no podemos volver jamás. Póngase cómodo, esto es Informe Capital y se va a poner bueno.